hola buenas tardes otro día más en cocina en cuarentena hoy nos traemos un confit de pato con un puré de manzana y un puris de frutos rojos sobre este un poquito la gente lo primero que voy a hacer es voy a poner el horno para calentar el horno lo he puesto a unos 180 grados por arriba y por abajo haciendo el puré vamos a utilizar un poquito de mantequilla cáscara de limón cáscara de naranja una cebolleta pequeña dos manzanas y dos patatitas vale y canela y canela en drama voy a picar la cebollita y le voy a añadir 20 gramos de mantequilla voy a utilizar unos 40 en total pues según vea yo de grasa el puré la forma de la receta la dejaremos como siempre detallada en el pie de lo de youtube la cajita de información una cajita de cebolleta no hace falta que ha cortado muy pequeña que la voy a cortar pequeñita para que se nos haga antes voy a echar la cebolla con un poquito de mantequilla lo voy a poner al fútbol para el culis de los frutos rojos vamos a utilizar unos 200 yo utilizo unos 150 gramos de arándanos y unos 250 gramos de fresa 300 gramos en total de frutos rojos pueden ser congelados también 100 gramos de azúcar medio limoncito y le vamos a añadir a esto unos 70 litros de agua vamos a empezar primero con las patatas y las vamos a añadir a de frutos rojos puedes usar frambuesas, moras, ¿no? lo que quieras incluso si compráis la bolsa de frutos rojos congelados también podéis utilizar unos 300 gramos yo en realidad he utilizado 300 gramos porque quiero que me sobre un poquito para bajar otro tipo de postre no lo voy a gastar todo hoy pero en realidad con unos 200 gramos nos valdría y unos 50 gramos de azúcar patatitas, dos patatitas y dos monzanas, las vamos a pelar y a cortar en cuadraditos estoy dudando si te he tirado en la Thermomix o en la batidora porque al no ser mucha cantidad lo mismo en la Thermomix no me lo pilla bien si en la batidora lo tendré que pasar un puchillo para que quede más ahí está la cebolla y la mantequilla se vea bien que se me quema ahí curadito y la voy a añadir la patatita en trocitos las voy a añadir en trocitos pequeñitos para que se me cocine antes ¿vale? si las podemos hacer también en trozos gordos solo que en vez de a lo mejor 10 o 15 minutitos en cocer las patatas y eso pues tardaría 20 o 25 entonces yo lo voy a cortar en cuadraditos chiquititos ¿con esta la gente o qué? si hoy tengo preparado un chistecillo es medio malo si ahora lo que voy a hacer es poner los muros de pato porque quiero que me suelte la grasilla esta de salsita que se la vamos a añadir al pulé ¿vale? eso es el pato ¿no? si voy a rentar un poquito las bolsas en el microondas para que me suelte todas las chichas que tiene ahí el pato ya está cocinado vacío él lo pregunta que que es un coulis si yo me pregunte lo mismo un coulis es una reducción de azúcar es como una mermelada pero más suave más fina más líquida se suele hacer con frutas se suele añadir un poquito de azúcar y limón ¿es parecido el proceso hacer mermelada? si exactamente igual solo que la mermelada lleva más azúcar y menos agua y lleva un poquito de agua y menos azúcar vale vale esto lo voy a meter al horno se me pone tostando ¿y has metido las bolsas en el microondas? he metido las bolsas en el microondas porque tenía la grasita del pato y ese juguito lo voy a probar a echar y se lo voy a añadir como grasita al puré le va a dar más sabor y le va a dar un poquito más de brillante y la estación un poquito sin pasarla un poquito sin pasarla vale ya un poquito este se lo pulimos ahora esta el frigorífico si hubiera salido a sacar antes de esta forma ahora el que está pegado al pato también se ha vamos a añadir ahí está la patatita la mantequilla y la cebolla Sí, le voy a añadir las dos manzanas y le voy a echar un pelín de agua y lo voy a dejar que cocine y que busque. Y esto sería el puré de manzana. Esto es como un plato de lujo en realidad y que puedes hacer en tu casa, ¿no? Sí, y vamos a tardar media horita. Para que te hagan un chistecillo por ahí, puedes cortarlo. Nos puede contar qué tal lleva el confinamiento, qué van a comer... Y ahora... ¿La cortas en trocitos o cómo la echas a...? Ah, la corto en trocitos pequeñitos y la de la patata, ¿vale? La patata necesita menos cocción. Le vamos a echar ahora mismo las cascaditas de limón y de naranja, ¿vale? Aquí también. Las cascaditas de limón de naranja y la canela en rama, ¿no? Sí. Le voy a añadir el agüita, ¿vale? No es mucha cantidad, ¿no? De cáscara, ¿es poquita? No, es muy poquita, es solo para darle un matiz. Vale. Le voy a echar aproximadamente unos cien mililitros de agua. Cien mililitros. Vale. Vale. Esto lo vamos a dejar aquí, que se cocine. Vale. Espera, paso. Y voy a cortar la patatita. La manzana. La manzana, eso, que se la voy a añadir. Repito, si no tenéis prisa o con paciencia, pues podemos hacer los trozos más cortos. Si lo quieren más rápido, trozos más pequeños, ¿no? Claro, se cocina antes. Se va viendo, la manzana. Ahí, un poquito a poco, trozos pequeñitos. Yo creo que el puré sí lo vamos a hacer la termo y la batidora vamos a hacer el puré de frutos rojos. Esto sirve para acompañar a unas pechuguitas de pollo, a... Sí, que el puré de manzana lo puedes usar para, ¿no? Sí. Vale, de ahí déjale un trocito a choco. Venga, un poco a choco, un patillo y otro poquito. Venga. Vale, primero él. Vale. Ah, qué rico. Y este también. Ahí tenemos nuestra manzana. Con nuestra batata cocinándose durante unos 10-15 minutos más o menos lo vamos a tener. Si vemos que se consume el agua, pues le añadimos un poquito más para que sea una base jugosa, que no se nos termine de consumir el agua por completo. Lo tienes a fuego fuertecillo, ¿no? Lo tengo a fuego fuertecillo, pero también empiezo. Al sexto. Si no, ahora se lo bajo. Le voy a añadir, yo solo voy a añadir ya un poquito de sal y un poquito de pimienta. Un poquito de sal y voy a echar pimienta molida. Vale. Y ya vamos a hacer el... Me voy a dejar aquí que hierva. De hecho, lo voy a tapar para que se me haga antes y para que se ve... No se ve lo jugó. Vale. Ahora en un cacito vamos a hacer el culis de frutos rojos, que van a tardar otros 10-15 minutos. Lo que vamos a hacer es cortar en trocitos la fruta, no pasa nada, lo grandes que sean, porque igualmente lo vamos a triturar luego. Nosotros vamos a utilizar fresas y arándanos, pero se pueden usarnos fresas, frambuesas, moras... Lo que sea. Incluso los congelados. Ahí va. Ahora no los voy a partir por la mitad para que suelten todo el juguito. Vamos. Cortar arándonos por la mitad tiene que ser muy difícil, ¿no? ¿Qué? Como entretenido, ¿no? Como entretenido, ¿no? A entretenido. Es como los cherry, pero si fueran cherry pequeñitos. Y ya. Parece el juego ese que jugabas de cortar fruta. ¿Fruit ninja? Ese. De esta forma, si los tenéis enteros, pues los tenéis cocinando un poquito más, hasta que todo esté blandito. Ahí. Pero lo repetido no es necesario esto. Lo que pasa es que yo sí lo voy a hacer para que se me cocine antes. Y no tendréis aquí esperando por un rato. Mañana cocinamos con Juan y yo descanso. Recordad, mañana va a hacer un gazpacho de fresa y un pollo de la florentina. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Yo mi gazpacho de fresa me tienta a hacerlo. Por cierto, he visto esta mañana la receta que ha hecho Juan Diego de hamburguesa de rabo de toro. Que bueno tiene que estar eso. Me acuerdo de la receta que hacíamos en el restaurante de Humphrey. Yo es que creo que el rabo de toro no lo he probado. Uf, pues eso es exquisito. Y las hamburguesas y las croquetas es que… Un día vamos a comprar el rabo de toro y lo vamos a hacer. No lo sé. Bueno, tenemos nuestros 300 gramos de fruta roja. 3 gramos de azúcar y le voy a añadir 100 mililitros de agua. ¿Vale? Y esto lo voy a tener cocinando. ¿El limón que se echa después? El chorrón de limón se voy a echar ahora mismo también. Ah, vale. Lo voy a poner que hierva. Voy a echar medio limoncito. Vale. Y se lo voy a añadir. Ahí va. Me dice Juan Diego que me anima el gazpacho. Voy a ver si nos quedan fresas suficientes. Sí hay fresas. Y yo creo que lo voy a hacer mañana. Lo acompañamos con nuestras sobras. Sí. ¿Por qué no? Tenemos que mirar también que haya tomate suficiente. Yo creo que sí. Voy a mirar ingredientes. Si no hacemos menos cantidad. Si en realidad… También, eso sí. Bueno, se puede… No hay que hacer dos litros. Ah, no. Claro, hacemos menos. Solo para mañana que no sobre. Vale. Ahora lo que vamos a hacer va a ser la grasita del pato que se lo tenemos aquí toxtándonos. Sí. Se la vamos a añadir. Espérate que te grabe echándolo. Lo echas al puré, ¿no? Ajá. Al puré. Y esto es tu la grasita. Y todo sobre el filo. Esto le va a dar… Y esto lo vamos a dejar. Y si así no, lo damos. Uy. Huele a canela así… Uy. A naranja. Qué bien huele. Esto le va a quedar… Huele a canela, a naranja. Sí, sí. Huele muy bien. Huele a pato. Huele muy bien. Yo creo que esto sí lo vamos a echar al otro nombre. El puré sí. El coulis ese… El puré lo voy a hacer en la batidora. Yo voy a sacar en la batidora para ahora después. Siempre voy a contar al chistecillo. Venga. A ver. A ver. No se me olvide. Ya. Ya te ha venido, ¿no? Ya. Se abre el telón y aparece un tetabril de Don Simón. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? No sé, Vila, a ver. Es tinto básico. Está bien, eh. No me digas que no… El nivel no baja. Pero tampoco sube. No sube. Vale. Y… Queremos que se nos ponga blandita, ¿vale? Ajá. A la hora de triturarlo quitaríamos la ramita de canela, ¿no? Y las cáscaras. Y las cáscaras. Vale. De limón y de naranja. Vale. Y ya eso sería, pues, triturar… Vamos a triturar el culé de patata y lo vamos a triturar la termomí. Vamos a dejar que se confite la… Y esto, ¿cómo sabes cuándo está el coulis? Cuando… Va a tardar durante 15 minutos. Cuando ves que la fruta ya está totalmente blandita, está… Uy, huele a fresa. Junto con… ¿Lo ves? Junto con los arándanos, pues, tienes que ver que la textura ya es de pachucho… Sí. Que está muy blandita, muy blandita. Ajá. Vale. Esto lo voy a dejar aquí para esto… Se ha caído y hay un trocito de patata y no se la ha comido Choco. ¿Eh? ¿No te ha gustado la patata? Vale. ¿Eso se puede usar también, por ejemplo, para una tarta de queso, lo que se echa por encima? Exactamente, claro. Pues, ese va a quedar más líquida. Lo que tenías es que echarle menos… menos agua. A lo mejor haces más mermelada. Ah. Para hacer una mermelada, tú lo que tienes que hacer es… 50% de fruta, 50% de azúcar. Ah. Ya está. Y tú ya tienes tu mermelada. Pero eso lo cocinas a fuego lento durante una hora. Sí. Y ya puedes hacer tu mermelada, lo que sea. Echar un chorrioncito de limón siempre. Y si quieres añadir un poquito de jengibre o ya darle tu gusto personal. Ah. Pues, puedes hacer mermelada de cualquier tipo de fruta. Incluso de verdura. Tú coges zanahoria y azúcar y haces una mermelada de zanahoria o de aguacate o de… Lo que te parezca. Bueno. Mira, Rocío dice que tiene la misma cara Choco que su perro. Que muere de amor. Sí. Sí, nos dimos cuenta. Dijimos si son iguales. Lo que pasa es que yo creo que Choco es más alto. Bastante más grande, yo creo. Bueno. Lo que vamos a hacer… Es un bodeguero rarillo. Sí, es un de leche. Es un bodeguero con Doberman. No, no sabemos. Es nuestro es muy bueno, la verdad. Estamos muy contentos. A ver cómo va esto. ¿Veis? Y ya es el momento en que tú aplastas y las patatas principalmente están tiernas, las puedes cortar bien, quiere decir que ya tendríamos nuestro puré. Claro, pues las patatas tardan mucho más, ¿no? Tardan, claro. Tardan un poquito más. Es lo que tarde en cocinar la patata. Vamos a tenerlo 3-4 minutitos más. Dice Rocío que el suyo está más gordito. Bueno, este también. Este ahora es que está más fino, es que no va a casa de los suegros. No, no te creas, no sé yo. Este es un kilo si debería adelgazar. Está bien. Un kilo, kilo y medio. Y ya está y ya. A ver. Mira cómo van los frutos rojos. El miércoles que tenemos unos horas para comer. Eh... Pues no sé si era la pipirrana o no. No. El miércoles, miércoles... Puede ser la pipirrana. Mmm... ¿Pipirrana y la gamba plancha? Solo puedo mirar la chulita. Pues esto ya prácticamente, es que ya los trocitos de fresa no hay prácticamente. El líquido. No hay que dar... Ahí. Sí. Están muy blanditos. Sí, la pipirrana de pulpo. Es que dices que así en base al perro le sobran 4 o 5 kilos por lo menos. Es que vive muy bien. Sí. Pues ya lo digo. El miércoles, pipirrana de pulpo. Y el juego, empanadas criollas argentinas. Buenísimo. Yo eso creo que nunca lo he probado. Vale. Vamos a hacer el puré de manzana, ¿no? Sí. Perfecto. Y eso también prácticamente está allá, ¿no? Eso lo vamos a dejar que reduzca un poquito más. Ah, vale. Vale. Le vamos a quitar la cáscara de naranja, el atellón y la canela. Lleva a la termo. La termo mini, cualquier batidora, trituradora o... Bueno, y la gente que come hoy, hoy lunes. Lunes nublado. A ver si lo pilla bien. Voy a echar un pelín de agua para que lo pille mejor. No, mejor. Le voy a echar la mantequilla esta. Luego 20 gramos de mantequilla, ¿vale? Para que sea un guillante. Va. A ver. Le voy a poner temperatura. Le voy a poner tiempo. Y le voy a poner un poco. ¿Qué has puesto? ¿Dos minutos? Sí. Es que lo hago suavemente, poco a poco, para que no se me salpile y van a cocinarlo bien. Es mejor batir a menos temperatura, más suave. Pero no se te va a quedar tan fino. Ah, vale. Pero si te vas a coger mejor, a lo mejor, para que después, cuando esté más líquido, pues ahora le doy un poquito más, poco a poco, ¿vale? Vale, vale. Que es mejor empezar, a lo mejor más suave. Y ya casi lo tenemos, lo tenemos. ¿Dónde vamos un plato hoy en...? Vamos a ver la junta que tiene, ¿no? ¿Verdad el pato que lo hemos dejado aquí un poco abandonado? O sea, ahí ya el tito es. Perfecto. Y ya vamos a echar el tulip también. Lo voy a colar ni nada. Se ha quedado muy batido, ¿no? Vale. El tulip sí lo voy a batir, ¿vale? Lo voy a pasar con un chilo. Y ya lo vamos a reservar. ¿Cuánto tiempo llevamos? Veinticuatro minutos vamos a hacer. Perfecto. Pero está muy líquido, ¿verdad? Sí, pero no. Está prácticamente... Este es líquido. Ahora cuando se espesa, ¿no? Es cuando se espesa, ¿no? Si no, simplemente con dejarlo dulcísimo, queréis más sólido o lo que sea. Ahora ves cómo ha quedado. Aquí tenemos nuestro puré. Ah, mira. Vale. Le damos un poquito más de potencia ahí y ya lo tenemos. Cabeche. Pobletísimo. Vale. Voy a cazar un cuchillo también. Y ahora ya haré la montaña. Pazita. Ah, ahí va. ¿Veis que es litio pero que tiene textura? Sí, es como puré de patata parecido, ¿no? Sí. La textura. ¡Uy, qué buena pinta! ¡Qué bueno! ¿Veis a la puré de patata? A ver, ¿no? Tiene el saboncillo del pato. A ver, te voy a probar. Esto con el culito es fruto rojo, la contanta. ¡Uy, está súper buena! Bueno. Pues el puré de manzana lo podéis hacer para acompañar cualquier... Nuestro culito. Tiene una boquilla por el otro lado. Para acompañar cualquier carne o algo, el puré de manzana está muy bueno. Vamos a darle una traya a esto. ¡Vamos a darle una traya a esto! ¡Vamos a darle una traya a esto! ¡Ten! ¿De ahí se nos van a quedar las señalitas gordas? Que no se ve muy bien ¿No? Y aquí se nos quedan las señalitas, ¿vale? Aunque no estemos en eso, ¿eh? A ver Es que son señalitas Más o menos Y ahora ya lo vamos a emplatar Bueno, vamos a emplatarlo con simplemente Vamos a poner un poquito de flecha A ver, la presentación Vamos a coger nuestra hundita de pollo ¿De pato? De pato Mira, sugerencias de presentación A ver Patito Y ahora El culis Ah, vale Si te esperas un poco que esté frío Se queda mejor, ¿no? Porque Madre mía Estos platos de restaurante, total Y ya está, chicos A ver, que se vea bien A ver, ponlo aquí Ay, que se vea bonito Madre mía, qué pintaca Y ya está, chicos Ahí tenéis vuestro pato con puré de manzana Y culis de frutos rojos Muchas gracias por serimos otro día más Y mañana nos vemos con Juan Y con gazpacho de fresa Y pollo a la florentina Y el miércoles Vengo con una pipirrana de pulpo Y una gambita a la plancha Y un método muy sencillo para hacerlo Capable de hacer todo en casa Muchas gracias Un saludo Y hasta mañana Hasta el miércoles Adiós Aquí la comenta al final ¿Qué? ¿Qué?